Bueno, doctor Aníbal, en su viaje como delegado del alcalde de Tutuí ayer, la reunión de los mandatarios del Caribe para solucionar o ver qué se hace con la problemática de Electricaribe, ¿cuáles fueron las conclusiones que se llevaron a cabo? Bueno, fuimos en representación de nuestro alcalde Augusto Daniel Ramírez Uguía, llevamos una propuesta importante, primero, seguir alzando la voz en contra de los abusos electricistas, porque al presidente le quedó claro por parte de todos los mandatarios lo que nuestra gente está padeciendo con esa empresa, le dijimos al presidente que nos diera la mano, ellos quieren que se normalice los barrios que hoy se encuentran en invasión o barrios subnormales, al presidente le dijimos que nos diera la posibilidad de una herramienta por una sola vez en el tema de los planes de ordenamiento territorial para hacer esa legalización, pero que adicional a ello se priorizaran recursos de generación de ingresos, porque esa gente, Juanca, prefiere o comer o pagar el recibo, así que es un círculo vicioso que hay que cortar de una manera radical, el presidente le gustó, quedó en acta y aspiramos que en tres semanas nuestro alcalde esté sustentando esa propuesta en la reunión de alcalde de Ciudades Capitales y que Valledupar sea pionera en esa posibilidad de que la gente tenga la posibilidad de generar ingresos, normalicen sus barrios, paguen sus facturas y que Electricaribe se comprometió a humanizar sus servicios, aumentar las cuadrillas y prestar un mejor servicio. Quedó grabado en la mente la expresión del presidente que si Electricaribe no mejora, se va. ¿Cómo creer que estas iniciativas van a tener un resultado positivo para la población? Bueno, ahí la nación tiene una apuesta importante, Juanca, ellos tienen un plan Caribe de cinco puntos que prácticamente obliga a la empresa a hacer unas inversiones, no supedita el tema de la cartera, que es su justificación para no ampliar cobertura, mejorar redes, el tema de que la costa atlántica tenga ocho horas, ochenta horas al año de apagones, cosa que son casi cinco veces más que otras partes del país, que son los que originan las azonadas, ellos tienen hoy la obligación y que cada peso que se recupere en cartera vaya a la inversión y vaya al mejoramiento del servicio. Ellos tienen un semestre para dar resultados, además el presidente va a nombrar un gerente de ese proyecto y creo que le vamos a respirar en la nuca de Electricaribe. Todos los alcaldes estarán en esa junta y aspiramos a tener programas de inversión por departamento y ciudad capital para que la gente entienda y por fin empiece a confiar en que los alcaldes de ciudades capitales y los gobernadores apretarán a Electricaribe para mejorar el servicio.